En relación a la situación que se ha producido entre Carabineros y la Contraloría, no existen dos opiniones. Yo he estado en contacto permanentemente con gente de altísimo nivel jurídico en estas materias y nadie logra explicarse la razón por la cual la Contraloría se ha entrometido de esta manera en un ámbito que no es de su competencia. Carabineros de Chile, en materia de responsabilidades penales y disciplinarias, está relacionado directamente con los tribunales de justicia, si son responsabilidades penales, a través de la Fiscalía, desde luego, y en lo disciplinario es autónomo. Vale decir, las responsabilidades administrativas, que son faltas del servicio, esas son de estricta responsabilidad y competencia del propio Carabineros de Chile. Eso está establecido en la Constitución Política del Estado, artículo 101 y siguientes, en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, número 18.961, en el Decreto con Fuerza de Ley Número 2, que es el Estatuto del Personal de Carabineros, en el Reglamento 15, que es el Reglamento de Sumarios Administrativos, en el Reglamento 11, que es el Reglamento de Disciplina, etc. Todo el marco jurídico en el cual Carabineros funcionan. Ahora bien, la Contraloría es un ente contralor, pero no es un ente contralor respecto a la parte operativa de Carabineros. La Contraloría no tiene nada que ver con lo disciplinario, ni tampoco cómo opera Carabineros. El Contralor no puede decidir quién desfila al mando de la Escuela de Carabineros en la parada del 18 de septiembre, ni puede pretender él encabezar el desfile. Son cosas absolutamente distintas. En la práctica, lo que aquí ocurre es que hay una incomprensible invasión disciplinaria respecto de algo que no le compete a la Contraloría. Las facultades de la Contraloría están, en su ley orgánica, en los artículos 98 y siguientes de la Constitución Política del Estado, que señala que es un organismo autónomo, que tiene el nombre, desde luego, de Contraloría General de la República, que ejerce el control de legalidad de los actos administrativos, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos públicos. La Contraloría tiene capacidad y competencia para fiscalizar el manejo del tesoro público, pero no tiene facultades para resolver y conocer las actuaciones operativas de Carabineros, del Ejército, ni de ninguna otra institución armada. Entonces, ocurre que de esta manera está demostrando aquello que ya se veía venir. Recuerden ustedes que hace un tiempo atrás, la Contraloría trató de intervenir en qué oportunidades se puede tocar el himno institucional de Carabineros cuando Carabineros puso su himno en circunstancia que algunos vehículos circulaban por Calle Conde, del Deo al Paraíso. Entonces, aquí hay un incomprensible afán de protagonismo, invadiendo facultades que no le corresponden. La Contraloría no tiene nada que ver, repito, con el aspecto operativo de Carabineros. Eso no es tema de la Contraloría. Si quiere fiscalizar los gastos de Carabineros, los egresos de Carabineros, las cuentas de Carabineros, las cuentas del punto de vista económico, tiene pleno derecho a hacerlo. Pero si un Carabineros llega a trazar un turno, eso no es problema del inspector de Contraloría. Eso es un problema disciplinario interno. Y si comete un delito, tampoco es problema de Contraloría. Eso es de competencia de la Fiscalía y en su momento del Tribunal Penal que tendrá que resolver al respecto. Ahora, es que la reacción dócil de Carabineros. Carabineros hoy día reaccionó diciendo que aportaría todos los antecedentes y que la Contraloría considerara que había muchos requerimientos de servicios de orden público. Eso es francamente insólito. Carabineros no puede pedir clemencia respecto de algo que no le corresponde. Aquí lo que debió hacer Carabineros, y esta es una opinión personal que la digo con mucha responsabilidad, yo fui asesor jurídico de Carabineros durante muchos años. Soy egresado de la Academia de Ciencias Policiales, conozco toda la reglamentación de Carabineros, la apliqué en su momento. Lo que tiene que hacer Carabineros aquí es poner las cosas en su lugar, interponer un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la acción o interponer un recurso de amparo. No pedir clemencia a la Contraloría. La Contraloría debe hacer lo que le corresponde. El afán de figurar, el afán de ser primera dona y el afán de que la Contraloría aparezca en los diarios como de lugar es una cosa que hay que cortar de raíz y Carabineros debe hacerlo. Esto da para mucho y realmente es una cosa que personalmente me preocupa y debe preocupar también a muchas otras personas. Gracias.